Muy buenos días o buenas tardes o buenas madrugadas, depende de donde nos estéis siguiendo. Empieza hoy este programa especial, este evento que hemos titulado Hacia dónde gira el mundo, porque hay que decirlo, y esto es así, estoy seguro que vosotros habéis compartido la misma experiencia o la misma sensación. El arranque de este año ha sido un arranque difícil, un arranque muy denso, la energía está muy densa, pero parece que ahora empieza a fluidificarse un poco, todo se va aligerando, parece que este mes de marzo todo va a despegar y vamos a despegar hacia dónde, se habla mucho del nuevo mundo, la nueva humanidad, hacia dónde vamos y hoy vamos a intentar dar respuestas en este programa que empezamos ya y acabaremos, bueno, a las 10, 11, 12, bueno, nos quedaremos aquí a dormir todos seguramente y para ello vamos a contar con una serie de expertos en conciencia, crecimiento personal, desarrollo humano, espiritualidad, salud, medicina natural, como es el caso, por ejemplo, de Ignasi Salvatella, que es director de ATV Awareness Through the Body, el inglés obviamente es mejorable, todo hay que decirlo, pero lo que vamos a experimentar ahora con Ignasi, porque este va a ser un programa para experimentar sobre todo, es que el cuerpo nos dice cosas, el cuerpo nos habla, hay mensajes en el cuerpo y de eso ahora vamos a hablar con Ignasi, que ya me acompaña aquí a mi vera, Ignasi, bienvenido, gracias, gracias. Por cierto que hay un libro del cual Ignasi siempre nos recomienda cuando viene aquí al programa, que es Despertar la conciencia a través del cuerpo, un camino para fomentar la concentración, la relajación y el autoconocimiento en niños y adultos, que es un libro que ya nos habla de precisamente cómo a través del cuerpo poder despertar la conciencia, porque parece que la verdad está en el cuerpo, ¿no? El problema es que vivimos muy desconectados del cuerpo, estamos aquí, pero no estamos aquí. Completamente, completamente. Esto que decías, ¿hacia dónde va el mundo? Pues el nivel de la partida es el punto 23 este año, o sea, estamos en 4.0 y el jugador es el importante. Este es el año de partida, es el punto de partida este año. Bueno, es la versión punto 23 del Game Over, de la partida a la que jugamos. Game Over. Se acaba el juego este año. Se acabó el año pasado y volvió a empezar este, del 22 a la partida 23, y vamos jugando. El autocuidado del jugador es lo más importante. Tú lo has dicho, el autocuidado. Y el cuerpo es nuestro receptáculo integral. O sea, en el cuerpo está contenida la mente, las emociones, los meridianos energéticos, la energía, la materia. O sea, que observarnos desde el cuerpo es observar a todo el ser. Por eso decimos que, a través del cuerpo, ponerle atención, el darse cuenta, despierta confianza. Esa es una visión que a mí me encantó cuando conocimos hace 15 años a las personas que crearon este programa, la Awareness Through the Body, que también es mejorable en inglés. ¿Qué quiere decir Awareness Through the Body? ¿Más o menos una traducción? Awareness en inglés es conciencia desde la perspectiva de darse cuenta. El nombre larguito sería darse cuenta de la conciencia a través de la conciencia corporal. Bien. Ahí lo complicamos. Entonces, estar en actitud de tener un observador para poder darte cuenta. Y el observador, ¿qué hace? Poner atención. Poner atención, casi nunca, y en este programa yo lo descubrí, me encantó, la atención son sensaciones físicas. Una sensación física acompaña a que tú has puesto atención. O sea, dedo gordo del pie derecho. Vamos todos. Todos al dedo gordo del pie derecho. Hay un momento en el que clac, si lo tienes, bueno y a veces si no lo tienes tan bien, se despierta esa sensación. Corazón. Llevamos la atención al corazón ahora. Y clac. Y ahora, relájate en el corazón. Deja que la atención se quede ahí y abra sensaciones. Es importante, la gente del público, por favor, guardad silencio, porque son charlas que desde casa tienen que escucharlas bien. Gracias. Y la atención se ha distraído, la traigo, y la vuelvo a colocar en el corazón. No tiene más. Y me relajo ahí. A lo mejor a ti se te abre sonido, corazón. A otros se le abre una sensación que no sabe de afinir y es de apertura o de cierre. ¿Quién sabe? Otras de energía. Y sigues ahí, con todas las sensaciones que acompañan a que tú tengas la atención en ese lugar. El cuerpo son sensaciones. En ATV, que son las siglas de Warners to the Body, que el libro se ha traducido como despertar la conciencia a través del cuerpo, lo que decimos es, permítete registrar todas las memorias sensoriales sin necesidad de ponerles nombre. Y eso, como mínimo, ya te lleva a una sensación de bienestar. Y si sigues, pues empieza a aparecer más conciencia. Conciencia ya tienes. Estás ahí, siempre tienes la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿A qué llamamos conciencia, Ignacio? ¿Darse cuenta de las cosas? Claro. Ser consciente. Ser consciente. Esa es una conciencia en minúsculas. Nuestra conciencia. ¿Y la en mayúsculas? Claro. A partir de que tú empiezas a ser consciente de ti mismo, se te puede despertar, cada uno en su momento, un espacio más amplio. Yo soy consciente en mi cuerpo físico. Ponemos juntos la atención en el cuerpo físico. Vamos al cuerpo físico un momento. Bueno, cada uno le va a un lugar. Vamos a la energía. Vamos a la piel. Y de la piel, bueno, la energía empieza adentro, pero sale hasta afuera. Aunque lo hagamos muy rápido, en los cursos lo hacemos más lentito, pero tú puedes estar observando fuera y ya tienes otras sensaciones. Nos vamos a las emociones. Para eso, movemos la atención. Cogemos el cursor, lo llevamos. Vamos a la mente. Empiezas a perder conciencia de tu ser. Porque luego puedes, esa atención focalizada en los diferentes planos del ser, que hemos hecho ahora súper rápido, la ampliamos. En vez de focalizada, estaba aquí en el último punto, yo la abro. Y me incluyo en todas mis dimensiones, esta reducción que hemos hecho y todas las dimensiones que somos. Empiezas a tener conciencia de tu ser. En este momento, desde una perspectiva física, una sensación física que acompaña a que yo me observe mi ser. Si tú vas profundizando en esto, pasa algo. Muchas veces. Ahí empiezas a conectar con algo mayor. Con un punto de unión. Con todos los que estamos aquí. Y de ahí empiezas a tener otra percepción más ancha. Empezamos a conectar con otra conciencia. Empezamos a conectar con una fluidez. Empezamos a conectar con que ¡Wow! Algo me lleva. Ahí empezaríamos a hablar de conciencia en mayúsculas. Y desde ese lugar empezamos a sentir una unión con todas las cosas, con todas las personas. Y de ahí puedes seguir. Ahora es mental, porque te estás tirando del hilo muy rápido. Y cada uno puede tener su ritmo. En teórica, San Google te explica un montón de cosas. Desde la práctica es abrirte una percepción mayor a tu conciencia en minúsculas de tu ser. Dejar que se abra una comprensión. ¿Y por qué no hacemos inglés, sino práctica ahora? Vamos. ¿Sí? ¿Qué necesitas para la práctica? Mira, he traído para jugar un poco. Sí, bien. Eso me gusta. Y venimos a jugar. Y traigo más cositas. Si alguien del público las quiere repartir entre la gente para que participe. Sí, sí. Alex. Sí, primero, sí, palo y plato y vamos a usar un palito. O sea que... Yo os voy a entregar un palo a todos. En casa, los que estáis mirando podéis ir a buscar un palo de escoba. Vais a buscar la escoba. Un palo que tengáis. Si no tenéis a mano eso, pues el bolígrafo más pesado que tengáis. un rollo de... un periódico y enrolláis la... Enrolláis y aquí le vamos a poner un plato, un libro pequeñito para luego hacer así. Algo que sea un poquito pesado. Si luego lo queréis hacer porque vosotros podéis parar el vídeo y vais a buscar algo que pese 100 gramos, una libreta, algo que podáis poner aquí y ya veremos lo que pasa. ¿Y desde casa qué les decimos? Desde casa. Desde casa ¿Qué les decimos? Ahora les contaba que paren un momento el vídeo y se vayan a buscar algo que pese para ponerlo aquí encima. No es 100 gramos, es una libreta. Si quieres jugártela con un plato de cerámica también es posible porque se va a aguantar y no se va a caer. ¿Vale? Vamos a sacar el plato y vamos a coger solo el palo y lo vamos a agarrar por la parte de abajo en casa si paráis y conseguís un palito mejor y si no el palo de escoba sirve. Luego igual ponerle algo encima va a ser más complejo. Sí, estaría bien me gustaría equipo de producción que alguien estuviera aquí haciendo fotos de todas las actividades que hacemos. Es importante porque habrá mucha gente que verá el programa después o quizás lo siguen por Instagram o sea Andrea o Sesco o el propio Alex está aquí que vaya haciendo fotos. Gracias. ¿Vale? Habéis parado el vídeo o os habéis conseguido un material similar al que decimos o puede ser como digo un periódico enrollado para que quede fuerte y vamos a sacar los platos y solo sentir el peso del palo y lo haremos un poquito rapidito aquí en el plató en el curso que vamos a hacer pues tienes más tiempo pero vais a sentir ¿cómo vamos a saber que sentimos el peso? ¿Porque el palo se mueve? ¿Porque agarramos el palo tan flojito que me puedo permitir dejarlo que se mueva? ¿Vale? Lo volvéis a subir y lo agarráis tan flojito que si lo soltarais un poquito más se caería ¿Vale? Ahí abajo y lo cogemos abajo y ahí ya empezamos a relajarnos soltáis el hombro soltáis el codo soltáis la muñeca y el palo se empieza a mover y lo podéis corregir con los deditos y no hay problema vamos a cerrar los ojos y solo vamos a escuchar con las yemas de los dedos el palo que os parece que se va inclinado lo corregís un poquito para mantenerlo en la máxima verticalidad porque nuestra columna es un constante reequilibrio nunca está recta conectamos el palo con la columna a través de la sensación de peso es hacia abajo es la gravedad la transmitís por el brazo hasta la columna vamos a hacer un cambio de mano y vais a sentir como la otra mano agarra el peso y cuando tengáis el peso agarrado soltáis la primera mano volvemos de nuevo pero ahora cuando tengáis el 50% del peso en una mano empezáis a soltar la otra gradualmente cogéis la otra mano ponéis cuando sintáis que tenéis el 50% del peso soltáis no estamos empujando estamos al contrario dejando y sintiendo el peso del palo ¿por qué se va a aguantar el plato ahora? porque le vais a añadir peso al palo no le vais a añadir un plato y vamos a empujar hacia arriba vamos a coger uno de los platos que hay aquí Alex toma y no perdáis la doble atención ahora tenemos atención en el palo y atención en el plato aquí abajo seguimos sintiendo peso hacia abajo y vamos a colocar más peso a este plato no penséis que colocamos un plato en casa una libreta un algo si podéis desmontar un poco el palo de la escoba para que quede plano por arriba no empujéis hacia arriba más peso y ahora podemos cerrar los ojos y sentís que vais manteniendo la verticalidad igual que vuestra columna que se va corrigiendo constantemente no hay perfección en el universo es una suma constante de reequilibrio y donde estamos en presencia alguien tenía un pensamiento cuando estaba poniendo el plato estamos ya no no en un acto de atención plena estamos en un acto de presencia plena y estamos jugando al mismo tiempo es una estrategia que coincide con la vida la vida es un juego nos han puesto la versión punto 20-23 este año para que juguemos con ella y cada vez nos la complican un poco más es verdad hay los encargados del juego tienen un papel que yo no quisiera a ponernos lo complicado y que podamos seguir jugando a estar en presencia y ahora podríamos caminar por la sala con los ojos cerrados y ahora que ha caído un plato en el público como la vida misma cada momento es una oportunidad para darme cuenta qué le ha pasado a la persona que le ha caído el plato qué se le ha activado primero el emocional o el pensamiento qué mierda perdón no sé si se podía decir o ay qué susto me he dado o me ha tocado en la rodilla guau físico y estoy en actitud de observador dándome cuenta ya podemos ir abriendo los ojos relajando sintiendo el peso desmontando el juego y sintiendo en qué lugar vuelvo a estar ahora qué sensaciones físicas están pasando ahora en mi cuerpo en este instante qué ha cambiado y puedo hacer la misma observación Alex me voy al físico qué ha cambiado en mi físico qué ha cambiado en mi campo energético o en mi físico sutil que le llamamos en ATV en el campo vital porque incluimos emociones sentimientos la pasión por la vida ahí es el campo vital y en el en la dimensión mental donde está la imaginación podemos estar en esta maravillosa galaxia que tienes detrás tuyo si nos da la gana desde el mental o sea que tampoco hay que criticar tanto la mente a veces se pone pesadita pero y nos domina demasiado pero muchas veces es donde están las ideas está ese campo fantástico la mente es maravillosa pero también puede ser un barrio muy peligroso es una herramienta igual que la emoción igual que el cuerpo igual que la energía estamos aquí para cuidar a este a este cuerpo a este observador que se activa que nos conecta con esa conciencia en pequeño y nos lleva o nos abre las posibilidades a conectar con esa conciencia en mayúsculas donde nos sentimos uno la unidad más o menos que más da a la pregunta que yo te haré desde la mente y todo esto para que me sirve ¿qué aplicaciones tiene? mira a varios niveles ¿vale? a un nivel super práctico desde esta vida terrenal a fomentar un estado de atención el estado de atención cada vez te hace más consciente ya saltaríamos a otro plano me espero la atención continuada o focalizada es concentración concentración mantengo mi atención en un lugar durante un tiempo imagínate que en la escuela nos hubieran enseñado a tener estas sensaciones y a saber cuando nos dicen hace falta concentrarte yo puedo entrenarme físicamente porque conozco mis sensaciones aplicación directa al mundo educativo en el mundo de la salud y del autocuidado exactamente lo mismo pongo mi atención en mi cuerpo siento mis necesidades no necesito que otro me las cuente que otro me las analice igual puedo ir en un momento complicado a que me eche un cable pero yo ya puedo tener toda mi base en el aspecto psicológico lo mismo en este en este nivel en un nivel intermedio entre el campo físico-terrenal y algo más sutil y energético-espiritual yo empiezo a estar en un estado de bienestar porque estoy tomando esta presencia y me empiezo a sentir bien y esto me abre y me abre a nuevas comprensiones ¡paf! ya he saltado la vida es presencia los que seguimos a Cersei Torres al Robert a todos pues estamos ahí entendiendo que bueno el pasado no sirve el futuro está por llegar lo que hay que vivir es el presente es que el pasado y el futuro no existen o existen simultáneamente quién sabe y que solo son presente pero es evidente que solo existe el presente nos preocupamos por cosas que no existen claro estamos ahí pues nos ayuda a estar en este estado de atención plena porque cuando te entrenas con esto yo ya muchas veces voy por la calle y ¡paf! me doy cuenta de esto me doy cuenta de aquello y me río tú has dicho una palabra clave entrenamiento es decir ejercicios como este que hemos hecho ¿qué más podemos hacer en nuestro día a día? ¿cómo podemos entrenar esa atención plena? porque son momentos que son auténticos regalos cuando estás con la atención plena estás donde estés porque atención plena tampoco hace falta irte a la montaña y a meditar tú puedes tener momentos de atención plena viajando en el metro fregando los platos es decir incluso hablando con alguien con un amigo son momentos de atención plena mira has dicho dos andar 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 en el programa hacemos muchos talleres de andar con los ojos cerrados para darte cuenta de tu burbuja energética y cómo en realidad andamos desde nuestra energía nuestra energía anda la parte densificada de la energía es este cuerpo y entonces notamos cómo la energía lleva a mi cuerpo físico y puedo sentir que es uno de los ejercicios que hacemos perfectamente como se apoya mi talón apoyo mis dedos tomo conciencia de mi caminar de mi movimiento de peso igual que el palo yo reequilibrio porque para poder levantar un pie tengo que poner todo el peso en el otro si no no habría manera de levantarlo y puedo ir dándome cuenta en mi caminar y convertirme en un caminar corriendo hacia el autobús porque lo pierdo y no perder esa presencia y es decir ahora la divido entre la necesidad de mente ponte a controlar que no me pegue una torta y la 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 atención en los pies diciendo guau 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 y cómo está subiendo mi energía y cómo pero ve estate aquí atenta que ahora te necesito a tope porque si no no lo pillo y dividimos la y y luego ahora me he perdido has dicho otra cosa pero ya me saldrá fregar platos era el de o viajar en el metro sí pero ya no era de movimiento sino pero bueno ya saldrá hablando con alguien ah exacto gracias escuchándome cuando hablo cuando yo comunico una idea puedo aprovechar justo en el milisegundo antes de hablar decir esto es lo que necesita este momento de comunicación esto es lo que puedo contarte cuánta parte hay de mí en este momento que no es necesaria y me doy cuenta guau esto te lo iba a contar porque soy yo quien necesito reconocimiento por ejemplo y puedo decidir lo hago porque lo necesito y me abrazo y me amo o puedo decidir ahora no hace falta y eso lo hago si yo estoy en esta actitud del observador me doy cuenta de lo que voy a decir y te cuento lo necesario para nutrir esa comunicación especialmente si estoy por ejemplo en un grupo donde vamos a trabajar pues una construcción colectiva o digo esto ahora no es no hace falta ah yo también fui de viaje es necesario ahora si estamos con la energía puesta en él porque voy a poner mi atención en mí ahora no es importante o no si es importante porque ahora estamos todos comentando nuestra experiencia cuando me escucho potentemente incluso puedo llegar a soltar lo que iba a decir y que me venga una idea que no sabía que estaba ahí y que salga esto maturana llama lenguajear voy a hablar y me dejo hablar cuando estoy en esta actitud de observador y guau hasta yo me sorprendo de lo que he dicho y era mucho más interesante que lo que iba a decir ¿no? me permite también estar en el presente en la comunicación y no estar pensando lo que te voy a contestar y te escucho totalmente y empiezo a confiar en que cuando me toque sabré que contestarte y no voy apuntando y hay ideas porque ha dicho no sé qué tal a mí se me ha ido y te he preguntado y si no es que no tocaba decirlo claro y ya está y disfrutar de lo que totalmente totalmente el crítico interno nosotros toda vez como hacíamos en el plato que se ha caído antes que no sé si se ha llegado a escuchar pero es decir cada encuentro cada caída es una oportunidad para conocerme para darme cuenta porque el darme cuenta es ser consciente y ese ser consciente me abre a todas estas posibilidades interesante entonces claro estoy seguro que hay mucha gente que ahora está viendo este programa dirá pues yo quiero entrenar esto yo quiero sentir esa atención plena quiero aplicar esa atención plena en mi vida con independencia de donde esté porque es cierto que por la vida que llevamos muchas veces uno muchas veces no se puede permitir el lujo de irse en una escapada de fin de semana aquí o allá o en su día a día entre que se tiene que llevar al niño al colegio y luego trabajar ocho o diez horas luego llegar a casa hacer la cena atender a los hijos tal claro tenemos que darle herramientas para que pueda experimentar la atención plena en cada momento en todo momento porque en todo momento se puede experimentar esa atención plena entonces Ignasi ¿cómo podemos aprender esto? porque esto hay que aprenderlo porque no lo enseñan en ningún sitio ¿cómo lo aprendemos esto? Sí, la verdad es que este programa se creó en la ciudad de Auroville es una ciudad experimental por la unidad humana que está en la India y hace unos 30 años y incluye un montón de dinámicas de muchísimas disciplinas que han sido útil para experimentar no tanto la atención plena sino un poquito más profundo que sería la presencia plena a través de la atención claro y estar ahí lo puedes aprender lo puedes aprender en la India o puedes aprenderlo en Barcelona y puedes aprenderlo online en Barcelona concretamente es el único lugar en el mundo que se da en español viene gente de muchos países a aprenderlo y concretamente ahora hay oportunidades el 18 y 19 de marzo en un fin de semana en Barcelona mismo el 24 y 20 o 25 y 26 el fin de semana en Sitges y luego en abril viene el creador del programa el escritor del libro que has mostrado ¿quién es? es Joan Sala Joan Sala Joan Sala y Aloka Martí que son dos catalanes que viven en esa ciudad y se quedaron ahí absolutamente prendados del programa y bueno ellos lo crearon ellos lo crearon y Joan vino vino fíjate que ahora me he distraído me he quedado colgado en Auroville ha habido un silencio ok pues cojo mi atención y la vuelvo a traer claro y ya está y sigo hay muchos momentos de distracción a lo largo del día ¿no? la cuestión es me distraigo me distraigo me distraigo me distraigo me pierdo sí y ya no hace falta que disimule sino ok qué fantástico me he dado cuenta tengo una gran oportunidad en este instante ¿no? pues como decía ahora ya porque yo mismo me he puesto en presencia gracias a traerme de nuevo Joan Sala pues llega y el el día miércoles 26 hace una presentación gratuita que en la web se puede encontrar luego ya seguro que sale por ahí ahí está y todo o lo que sea y el día el día 27 y 28 que es jueves y viernes vuelve a hacer otro ATV1 que son los los inicios para poder hacer el programa y luego él continúa en el puente el 1 de mayo continúa con el 2 y continúa con el 3 con el 3 va haciendo los diferentes programas porque lo tenemos con nosotros pues 9 días seguidos ahí se puede hacer todo y es muy chulo y si no hay que empezar por estos y por eso ofrecemos fines de semana porque él lo va a hacer entre semana no todo el mundo puede y luego yo ofrezco online y físicamente en Barcelona también los lunes por la mañana y por la tarde pues físicamente en el Guinardó y online a las 7 de la tarde una horita pequeña para hacer los ejercicios que se puedan que bueno digamos todos los lunes o sea todos los lunes a qué hora el online el online a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde empezamos este día 6 de marzo este mismo lunes este este mismo lunes ya empezamos con una clase gratuita para que todos los que quieran y ahí ya informamos de todo y luego el último lunes de cada mes también es la clase abierta y gratuita o sea que esas posibilidades están para los que tengan poco tiempo etcétera o sea que eso todo esto se puede se puede tener y bueno hemos traído incluso un pequeño vídeo que no sé si lo ponemos en este o en otro programa que haremos veamos ese vídeo que se verá en ese vídeo las pequeñas actividades que se hacen en estos entrenamientos sí pues pongamos ese vídeo Eva cuando quieras y así lo vemos que está ahí y ahí lo tenemos va con sonido este vídeo sí sí en youtube lo encuentras con sonido pero aquí para poderlo comentar ahí hacemos un juego de atención donde pues estamos ahí quien me envía un saco quien me envía otros jugamos con la atención dividida aprovechamos a presentarnos mira la actividad que hemos hecho aquí de los platos pues tenemos ahí con dos intercambiándolo una persona con otra para practicar espeso caminar con los ojo cerrados porque es estar dentro y fuera como dice ahí ¿sabes? estoy con mi atención dentro y estoy con mi atención fuera pendiente de eso lo que decíamos en ese espacio y hacemos circuitos para estar consciente de lo que te va pasando o sencillamente una relajación de las articulaciones siendo muy consciente muy lentitas dándote de cuenta de todos los bloqueos que tienes soltando sin pretender ser terapéuticos que pasan comprensiones terapéuticas pero no eres el objetivo el objetivo es darte cuenta sencillamente entonces el programa combina como en la vida misma ejercicios de introspección y ejercicios de expansión uno otro como el pulso del corazón como la respiración y vamos combinando porque también cuando estás con mucha atención introspectiva necesitas expandirte para recargarla la atención también se va desgastando no puede estar las siete horas que dura el sábado y el domingo que vienes ahí siete horas de nueve y media hasta seis que estás en el programa o sea estando solo para dentro y te das cuenta que al mismo tiempo estando para afuera puedes estar dentro y fuera y sigues practicando atención o sea eso eso es muy interesante si antes de terminar también tenemos treinta segundos de un testimonio que hemos traído el testimonio que es lo que nos va a explicar más o menos su experiencia su experiencia en treinta segundos ¿sabes? y para qué lo usa pues eso es muy importante Eva cuando quieras pongamos el testimonio experiencia increíble donde es un poco como cortándome la cabeza para un par de días estar totalmente bueno más en el cuerpo que en la cabeza y hubo si no otra interpretación sería como estar en la vida de una persona ciega durante un par de días trabajando mucho con los cinco sentidos y me encanta así que quiero traerlo en mi vida personal y quizás en mi vida profesional enseñando yoga que bueno pues tenéis una ocasión perfecta este lunes seis el lunes seis de marzo a las siete de la tarde para seguirlo online también lo puedes hacer presencial pero como lo sigue mucha gente desde Latinoamérica desde otras partes del mundo Estados Unidos Miami que sepáis que también lo puedes hacer online con Ignacy Salvatella entrará en la atención plena que es la base el fundamento de todo cuando uno es capaz de mantener la atención plena pase lo que pase sin dejarse influir por el exterior tiene mucho ganado primero que te vas a sentir mucho más vivo te vas a sentir pleno e incluso puedes tener mejorías físicas en muchas dolencias y patologías porque la mente lo decíamos es un barrio muy peligroso la mente puede provocar dolencias puede provocar enfermedades y la atención plena es una buena cura precisamente para muchas de estas enfermedades cuyo origen es es emocional si cuando te sueltas y te das cuenta el programa de awareness porque dice que lo va a aplicar en yoga porque es es como el ABC de todos los programas que usan la atención te ayuda a entender cuáles son estas sensaciones en el cuerpo cuando estás poniendo atención que hace eso abrir y abrir es lo que tú estás diciendo soltar y si sueltas emoción que igual te está provocando una dolencia o sencillamente te abre o sea no pretendemos ser terapéuticos pero pasan cosas muy importantes dentro de tu cuerpo porque puedes soltar al estar dándote cuenta de esas sensaciones de la atención vienen muchos yo hago otro programa que ya hablaremos en otro programa más adelante que es un dynamic master de visión holística aplicada y se apuntan porque es pura experiencia ¿sabes? y dicen ¡guau! esto me ha cambiado la comprensión porque me ayuda a entenderlo desde el físico ¿no? no solo desde desde un espacio de comprensión mental ¿no? uno de los profes dice incorporar es pasar por el cuerpo incorpore eso es lo que es incorporar comprenderlo es otra cosa incorporarlo es cuando entra en el cuerpo y en el cuerpo pasan maravillosas cosas porque vendrán personas hoy fantásticas a explicar que como se sana desde el cuerpo como ¡guau! pasan cosas maravillosas ¿no? nosotros mostramos el ABC de lo que usan todos estos programas y por lo tanto mucha gente tanto del teatro como del masaje del yoga vienen para como incorporarlo en sus programas y otros para aplicarlo en la escuela ¿por qué pone para niños y adultos? porque empezó en la escuela empezó en esta escuela de Auroville y ahora puntualmente pero nosotros desde Educación 22 nos hemos propuesto a partir de este año que sí que es importante decías aquí hay un Game Over y un Inicio sí queremos crear grupos queremos crear gente que se certifique en el programa queremos expandirlos hemos hecho una apuesta no queremos que se termine cuando estas dos personas se gubilen y dejen de hacer esto ¿no? hemos hecho una apuesta personal porque este programa creemos comunidad vengan personas que les guste y quieran expandirlo dentro de sus prácticas o como programa propio pues tenéis una oportunidad perfecta para empezar este lunes 6 de marzo a partir de las 7 de la tarde todos los lunes a las 7 está la sesión online para que practiquéis ese daros cuenta de la conciencia a través de la conciencia del cuerpo importante tanto para adultos como para niños sí, sí hay que empezar a educarlos en eso a los niños sí nosotros nos dedicamos más con los adultos para ellos mismos o para que lo apliquen con niños o con otros adultos esta es la función que creemos multiplicadora ¿no? y vienen entonces profesores que ya lo hacen con sus 25 alumnos pero si nosotros formamos a 25 profesores se multiplica por 25 niños cada uno alguien del público ya sea el público presencial que nos acompaña aquí en Alex Comunica los que estáis conectados en el chat quiere comentar alguna sensación que ha tenido hacer alguna pregunta Ignasi también pero alguna sensación que haya tenido corporal o pensamiento que le haya venido cuando hacíamos el ejercicio del plato por ejemplo si a alguien se le ha caído que ha sentido cuando se le ha caído bueno yo voy a compartir mi experiencia mi primer pensamiento que es un pensamiento que siempre me asalta en todo lo que hago es tengo que hacerlo bien no se puede caer yo tengo que quedar bien además soy representador como si había caído el plato que vergüenza que ridículo me ha venido ese pensamiento pero lo he localizado y no he dejado que el pensamiento se adueñe de mí simplemente he puesto la atención y el foco en experimentar y sentir mi cuerpo porque en el momento que yo me enfoque en ese pensamiento se me cae el plato seguro entonces se me cae el plato seguro sí Alex Eva pínchame el móvil a ver yo lo que he sentido ha sido una cosa que me he concentrado pues era lo que estaba pendiente de lo que estaba haciendo mis ideas habían desaparecido completamente y una vez que ya hemos acabado se me ha expandido así el pecho una sensación de expansión y en lo que he sentido un poquito así como de de que me iba y ya está qué bueno sensación de que te ibas sí una sensación de sí de que te que querías marcharte de salir del cuerpo salir del cuerpo una proyección astral aquí mismo sí algo así esto pasa Ignasi también mira yo hice un ejercicio que era meternos dentro del agua muy conscientemente y había una sugerencia de sentir igual estás entrando en el útero de la de la mamá ¿no? y yo y qué gran oportunidad ahora os la cuento sentí me sentí en unión creo que lo conté en otra experiencia pero me sentí en una unión con todo el universo o sea como cuando me estaba separando como alma para venir a esta experiencia física fue brutal y justamente a partir de esta experiencia yo sané mi miedo al agua porque yo nadaba por la superficie nadaba por fuera pero así como nadando bien no podía y a partir de ese instante entonces pudiste sumergir la cabeza mi miedo era miedo a la separación y no era miedo al agua miedo a la separación sí del alma yo quería volver no quería estar aquí que no me había dado cuenta o sea que sí que hay comprensiones muy potentes una vez como un ejercicio de espalda con espalda con una señora me dijo desde que tuve una experiencia muy traumática y hoy y hoy solo estar espalda con espalda sintiendo la respiración y abriéndome a que la respiración de la otra persona entrara en mi espalda y que la mía entrara en su espalda acabo de sanar todo este trauma que tenía a otros sencillamente te trae a un estado de presencia el objetivo no es este pero pasan muchas cosas de estas que te abres y yo lo puedo vivir en mi experiencia y cuando te cae el plato como me ha caído a mí ahora es una oportunidad como la vida misma era ¡Ey! que me estoy juzgando que no me puede caer que yo estaba aquí marcándome una chulería no hay juicio el programa se basa todo el rato en practicar no hay juicio esto es una oportunidad como todos los encuentros como todos los traumas como todo lo que nos pase como miedo al agua que no habría tenido esta comprensión si no hubiera tenido el miedo al agua o sea fue una experiencia brutal ¿sabes? sentirme que mi alma se estaba separando del todo no sé a dónde iba yo interpreto que a esta experiencia humana eso es interpretación porque no lo sé pero yo noté eso y dije ¡guau! toda tu vida toda tu miedo al agua te ha traído a esta experiencia donde yo puedo sentir como me separo y como siento como me separo ya dejo de tener miedo porque sé que estábamos todos juntos y estábamos todos unidos y dejo de perder el miedo aquí en ese instante empecé a querer certificarme en ATV me hice formador de ATV y digamos de lo que más necesitaba yo me convertí en un gran especialista bueno no sé si gran eso ya lo juzgará la gente o que no lo juzgue que vengan y que lo prueben esas son las cosas que pueden llegar a pasar Ignasi gracias por esta ena descomunica un aplauso para Ignasi gracias 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 gracias